Oye, nos vamos a ir a Canadá y esta es una inversión que se está haciendo, una campaña para poder conservar algo tan maravilloso como son los recuerdos. Esta es una campaña contra el Alzheimer. Mira, por favor, es maravilloso. Oh, qué bueno. Oh, qué bueno. Lo que se está haciendo es un escáner cerebral a través de los recuerdos. Estás dibujando los recuerdos. La etapa de la vida, qué bonito. El mensaje es proteger la memoria, las memorias de las personas. Bueno, Juan José, tú sabes que yo he arreglado mi cámara fotográfica con rollo, precisamente para tener los registros impresos y tener la memoria ahí impresa al tiro. Es muy distinto tener la foto impresa. Precisamente para mantener la memoria ahí física. Cortito, me lo dio alguien que respeto mucho, un profesor de Kung Fu, chino, el otro. Casi no hay en Oriente. La mejor forma de combatir el Alzheimer, descubrieron, todavía no se propaga mucho, comer con palito al menos una vez a la semana. Activa una cantidad de cosas en el cerebro. Es verdad. ¿Con palito chino? Sí, solo. Activa algo que solo al comer así, nada, no hacer ninguna otra actividad, crea en el cerebro esa aglutinación de neurona que está resguardada en cualquier caso. Es una enfermedad súper terrible. Súper terrible. Y ¿sabes qué? Lamentablemente, encuentro yo, yo lo he vivido muy de cerca, el entorno es el que más sufre, ¿ah? Porque lamentablemente la persona que sufre de Alzheimer no se entera ni vive el proceso del dolor, de que no se acuerda ni nada. Pero la gente que los quiere vive esta cosa que tú decís. Sí, pero... Y paulatino, porque es una enfermedad que va de a poquito, va creciendo, entonces la familia sufre un montón, sobre todo los hijos. Es horrible. Es fuerte. Sobre todo cuando salen, se pierden y no pueden volver. Es verdad. De hecho, pierden hasta la posibilidad de tener vida propia, tienen que andar siempre acompañados. Claro, porque uno, su vida, uno puede decir, yo soy yo para mis recuerdos. Y si no los tení, después es como que soy yo. ¿Qué soy? Perderle el día. No, muy género. Es cierto. Así que muy bonita la campaña, me encanta. Bueno, cambiando radicalmente de tema, tenemos a un personaje llamado John Harper, que es interpretado por Tom Cruise. Él tiene una misión después de que el mundo quedó inhabitado, tuvo que venir a hacer una limpieza, pero se queda atascado en el planeta y se da cuenta que al parecer su vida no era lo que realmente él había vivido. Esta película se llama El tiempo del olvido, interpretada por Tom Cruise y también por el gran Morgan Freeman. Debe tener poco presupuesto esta película. Me gusta Morgan Freeman más que Tom Cruise. Sí, está buenísimo. 19 de abril del 2013, ya se ve. Bueno, a ver, a ver. Aparte que el tema y el tono que le gusta a Tom Cruise, él es muy esotérico, pertenece a la región de la sociología, que habla de esto, de cuántas veces la Tierra ha sido poblada y ayudada por extraterrestres o tecnología olvidada. Entonces, está en su salsa, ¿está bien? Debo reconocer que Tom Cruise en la ciencia ficción es ídolo. Juegan así como sentencia previa, cierta escena de Misión Imposible, viejo, de buenas historias. Pero también se ha pegado a unos personajes muy, muy buenos en otro tipo de películas como Magnolia, como Jerry McQuire, donde tampoco lo han premiado por ser dentro del grupo de lo que hablábamos. Sí, en verdad, le tienen mano un poco. Y le tienen sí. Con la Tierra tal vez fue la mejora. Sí, no tan. Pero es buena, porque, como decís tú, Salfate, tiene que ver con el tono que se está discutiendo hoy por hoy. Claro, él se siente, yo creo, haciendo esta película, haciendo religión, de alguna manera. Bueno, ahora, te guste o no, Tom Cruise, estas películas no desercionan a nadie, bueno, tienen todo el nivel de espectáculo, de asombro que uno necesita. Claro, son complejas, son filosóficas dentro de la ciencia ficción. ¡Oh, notable! Ah, quedaron sobrevivientes en la Tierra. Exacto. Y él pensaba que no. Ya, la raja, la raja, no, ya. Clásificó absolutamente, notable, bueno. ¿Petinka? Sí, Betinka. ¿Petinka yo la veo? Ciertos detalles en los tres leyes, sé más o menos cuál es el tono y para dónde va. Mira, mira, toma. Morgan Primo. Morgan Primo. ¡Muy bien! Morgan es un grande. Tengo un recuerdo. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Sí. ¿Cuál es el orden de estar? No, 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 no. No, 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 no. Este es el único camino. Grande. Se ve buena, viejo. Oblivion. Oblivion. Exactamente, literal. Gracias.